Cuando se habla de una política pública de desarrollo económico, se busca la disminución de desempleo en la ciudad, incrementar las oportunidades en términos educativos y de calidad, y formalización empresarial, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Si uno mira, por ejemplo, el crecimiento económico del país, se creía un crecimiento de 3-4% y el primer trimestre fue el 1.1%, o sea que los retos regionales también son muy grandes y Medellín siempre ha salido adelante en esto. Según el alcalde, Medellín cuenta con 48 acuerdos y decretos municipales relacionados con temáticas de desarrollo económico local que es necesario integrar en una sola política pública para ganar eficiencia, coordinación y pertinencia. La política pública será propuesta para los 10 municipios del área metropolitana.